Se ha confirmado que el combate de revancha entre Mauricio el Bronco Lara y Josh Warrington tomará lugar el sábado 4 de septiembre de este mismo año 2021. La pelea sería en Inglaterra una vez más, sin embargo esta vez sería en la ciudad natal de Warrington. Lo más probable es que esta pelea solamente será transmitida por la plataforma de The Zone. En lo personal, esta es una de las peleas que yo más deseo ver este año. Fue increíble ver cómo Lara noqueaba a Warrington en su primer combate el pasado mes de febrero. Era una pelea donde el peleador inglés era el claro favorito. Josh Warrington había sido el campeón del mundo de peso pluma por un tiempo ya, pero Warrington no solo fue campeón del mundo sino que era el peleador rankeado número uno de toda la división, con un récord de invicto y victoria sobre Carl Frampton, Lee Selby y Keith Callaghan. Entonces la primera pelea consistió en Josh Warrington, un ex campeón del mundo invicto que era considerado el número uno de toda la división, que además estaba peleando en su país natal, y en Mauricio Lara, un peleador mexicano que ya había perdido en dos ocasiones, una en la cual fue noqueado. No tenía victoria sobre ningún peleador de renombre y que además tenía que viajar a la casa del rival para enfrentarlo. Es decir que a Mauricio Lara lo llevaron a Inglaterra a perder en contra de Josh Warrington. Y yo creo que ningún inglés se imaginó que el gran aguante y pegada de Lara pudieran vencer a Josh Warrington. A mi parecer, esa victoria de Lara sobre Warrington fue igual de importante que la victoria de Andy Ruiz Jr. sobre Anthony Joshua. Yo sé que la victoria de Lara no tuvo tanto impacto en los medios como la de Ruiz Jr., pero eso se debe a que la división de pesos completos es más popular que la división de pesos pluma. Pero si nos vamos a la importancia, creo que esta victoria de Lara sobre Warrington es sumamente relevante para el boxeo mundial. Pero es importante remarcar que Mauricio Lara no solo le ganó a Josh Warrington, sino que lo noqueó completamente. Warrington se ha ido al suelo en el cuarto asalto, y la verdad es que el referee debió haber parado la pelea en ese momento porque Warrington se veía en pésimas condiciones. Pero como el inglés era el peleador favorito para ganar, el referee decidió dejar seguir el combate y darle una oportunidad de Warrington de recuperarse. Pero luego en el noveno asalto, Lara destruyó por completo a Josh Warrington. Lo conectó varias veces de manera muy violenta hasta que el inglés se fue al suelo una vez más y en ese momento el referee paró el combate. Entonces es el hecho de que Lara haya destruido por completo a Warrington, lo que nos da la esperanza de que pueda volver a ganar una vez más. El error de Warrington en esa pelea en contra de Lara fue que quiso ir al tú por tú con el mexicano pensando que lo iba a poder noquear rápidamente. Pero ahora que sabe que no lo va a poder noquear, lo más probable es que Warrington regrese a su estilo técnico y de poco impacto. Justo como Anthony Joshua hizo en contra de Andrew Ruiz Jr. en la segunda pelea. En el primer combate, Joshua intentó noquear a Ruiz y no pudo. En la segunda pelea, Joshua peleó dando vueltas por el ring evitando el choque con Ruiz, pues Warrington posiblemente va a intentar hacer lo mismo, mantener a Lara alejado con el jab y dar vueltas por el ring evitando que Lara lo ponga contra las cuerdas. El problema que tiene Warrington es que él no tiene pegada noqueadora. Warrington tiene 30 victorias pero solamente 7 de ellas fueron por la vía del knockout. Normalmente el estilo de pelear detrás del jab al contragolpe y con defensas muy altas funcionan contra muchos rivales, porque al pelear así uno puede contragolpear a su rival cuando éste intente meterse en su guardia, pero como Warrington no pega lo suficientemente fuerte, entonces Mauricio Lara se podrá meter en la guardia del inglés a pesar de que le conecten golpes porque él sabe que los puede aguantar todos. Entonces lo que Lara tendrá que hacer es presionar en todo momento, aguantar los golpes de Warrington cuando se meta en su guardia y luego conectarle golpes de poder a Warrington cuando esté contra las cuerdas. Lo único que puede salvar a Warrington de Lara sería una gran defensa de cintura y de piernas. Si Warrington intenta mantener a Lara alejado a base de golpes y de distancia con brazos, entonces no va a poder, pero si lo hace con movimiento de piernas y se quita golpes con la cintura, entonces puede que Lara no le logre conectar nada a Warrington. En su segunda pelea en contra de Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua dejó un plan perfecto para vencer a peleadores mexicanos que solo se saben fajar en el medio del ring, y si Warrington tuviese más pegada, lo más probable es que sí le pudiese ganar fácilmente a Lara peleando de la misma manera en la que peleó Joshua contra Ruiz, porque Warrington tiene más técnica que Lara. Warrington sabe hacer más cosas que Lara, pero Josh Warrington no es Anthony Joshua. Lara solo ocupa un par de golpes para arruinarle el plan a Warrington porque ya vimos que Lara tiene el poder suficiente como para mandar a Josh Warrington a dormir, y también vimos que Warrington tendría que conectar decenas de golpes de poder para poder lastimar a Lara. Ahora, una cuestión interesante de la cual me gustaría saber su opinión es el factor de los aficionados. En la primera pelea entre Warrington y Lara no hubo aficionados en el estadio, es decir que a pesar de que Warrington peleó en Inglaterra, no tuvo aficionados ahí apoyándolo. Se supone que para la pelea de revancha sí habrá muchos aficionados, prácticamente todos apoyarían a Warrington ya que la pelea será en la ciudad natal de Warrington. Creo que es normal que un peleador pelee mejor cuando se siente apoyado por su gente, sin embargo no estoy seguro de si ese apoyo puede afectar tanto en esta pelea. Sí puede que los gritos de los aficionados ayuden a Warrington a seguir adelante si las cosas se ponen difíciles para él, y puede que esos mismos gritos pongan nervioso a Lara por algunos momentos. Entonces, Warrington sí tendrá ventaja en ese aspecto, pero no creo que el público sea un factor lo suficientemente importante como para decidir el resultado del combate. ¿Pero qué opinan ustedes? También hay personas que dicen que Warrington solo perdió en contra de Lara porque Warrington no se tomaba a Lara como un rival serio. Sí se notó que Warrington, el boxeador que no noquea a nadie, pensaba que podía noquear a Lara en el primer round, lo que nos indica que Warrington efectivamente no tomó a Lara como un rival serio. Entonces hay personas que opinan que ahora que Warrington tomara a Lara como un rival digno, ahora sí peleará como siempre y ganará el combate. Otra excusa que dan de por qué es que Warrington perdió es que Warrington llevaba poco más de un año sin pelear, es decir que Warrington estuvo inactivo por un buen rato, lo que lo afectó negativamente en la pelea. Creo que de todas las excusas esta es la más válida, porque la inactividad sí afecta de manera negativa a todos los peleadores. Sin embargo, Warrington estuvo entrenando y haciendo sparring al igual que Lara, por lo que Warrington tuvo tiempo suficiente como para prepararse específicamente para el estilo de pelea de Mauricio Lara. Entonces, si haya sido porque no tuvo apoyo de los aficionados o porque no se tomó la pelea seriamente o porque estuvo inactivo por un buen rato, al final del día Josh Warrington perdió porque Mauricio Lara le pegó lo suficientemente fuerte como para noquearlo. Lo más probable es que esta pelea o termine en nocaut a favor de Lara o en decisión unánime a favor de Warrington. Esta pelea será mucho más difícil que la primera pelea para Lara, porque a diferencia de la primera pelea, ahora tendrá que perseguir a Warrington por todo el ring en cada round. Pero creo que con un golpe de poder que le conecte Lara al rostro de Warrington, Warrington se olvidará de su plan de pelea y regresará a intentar fajarse con Lara, y ahí es donde Lara ganará. Entonces, lo que Lara tiene que hacer es perseguir y presionar hasta que consiga su golpe de poder y ahí es donde comenzará a ganar los rounds. El problema es que si Lara tarda mucho en conectar golpes de poder a Warrington, puede que termine perdiendo por decisión. Si Lara tumba a Warrington hasta el onceavo asalto, puede que eso sea demasiado tarde, ya que los jueces le irán dando la mayoría de los otros rounds a Warrington. Entonces, entre más temprano Lara conecte golpes de poder, mejor para él. Y mientras más pasen los rounds sin nada de emoción, mejor para Warrington. Una vez más, en lo personal, esta es una pelea que espero con mucha emoción, por lo que los invito a ver la primera pelea antes de ver esta revancha en septiembre. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que Mauricio Bronco Lara pueda ganar una vez más? ¿O creen que Josh Warrington podrá vengar su derrota? No olviden dejar sus opiniones en la sección de comentarios, además de darle me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un nuevo video. Adiós. 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 Gracias.